Y en Estados Unidos, lo recordamos más temprano, el escándalo de las escuchas por parte de la Casa Blanca a varios periodistas de la agencia AP, Associated Press. Bueno, hay más reacciones porque estas declaraciones las dio el gobierno, recordemos que también se pronunció después de confirmar que se espiaron, se escucharon y se grabaron las conversaciones durante varios meses. Bueno, ¿cuál es la libertad de prensa que existe en Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta. AP denunció en una carta al Departamento de Justicia una intromisión masiva por parte de las autoridades federales de la gestión de Barack Obama. Almacenaron de manera secreta durante dos meses los registros telefónicos de los reporteros y también de algunas oficinas. Un fiscal justificó esta acción bajo el argumento de que era para garantizar la seguridad nacional. Otra vez aparece la supuesta lucha contra el terrorismo para poder espiar, escuchar y violar las libertades. Ahora va a tener que hablar ante el Congreso para explicar el espionaje telefónico que realizó a la agencia. Bueno, Aurora Samperio está con nosotros y nos va a contar más reacciones. Aurora, muy buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Efectivamente, las reacciones han sido diversas aquí en Washington, sobre todo por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, el fiscal general, quienes han sido cuestionados desde el día de ayer por los medios de comunicación. Y ante toda esta información surge la duda del por qué el Departamento de Justicia no le pidió abiertamente a la agencia de noticias AFE que proporcionara esos registros telefónicos y que participara en esta investigación, como se ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, el fiscal general no pudo responder esta pregunta y aseguró de que esta era una de las tres investigaciones más fuertes y principales que se estaban manejando y que podían atentar contra la vida de los ciudadanos estadounidenses. Lo que ha hecho el fiscal general hasta el momento es separarse de la investigación. Por parte de la Casa Blanca, el vocero del gobierno aseguró de que el presidente Obama está a favor de la libertad de expresión y rechazó rotundamente de que el gobierno o esta administración del presidente Obama tuviera que ver con el caso de espionaje. Además, se solicitó que también la investigación sea de forma independiente y que no reciba ninguna presión de ningún sector. Por parte de los congresistas también ya hay citaciones para los próximos días al fiscal general y que explique de por qué se dio esta filtración de información. Ahora, por parte del gremio periodístico, las reacciones han sido de versas, condenando el hecho y además aseguran de que cabe la posibilidad de que otras agencias de noticias también estén involucradas en espionaje. Hasta aquí mi informe y regreso con ustedes a los estudios de Caracas.